Bolivia Watch, un programa de CEI, presenta Modelo de Toma de Decisiones Participativa MTDP Herramientas para Apoyar la Toma de Decisiones sobre la Gestión de Recursos Hídricos Los efectos del cambio climático, el crecimiento económico y la urbanización continúan incrementando la demanda y reduciendo la disponibilidad de los recursos hídricos en zonas bajo estrés hídrico. Es así como para alcanzar una gestión integral de recurso hídrico se requiere tanto una transversalidad horizontal a nivel de escalas administrativas y una transversalidad vertical que implica la coordinación intergubernamental e implica la coordinación de competencias ya no solo de funciones. Poder articular toda esta información resulta hoy en día un desafío para muchos tomadores de decisiones en Latinoamérica y el modelo de toma de decisiones participativo responde a dicha necesidad. El MTDP facilita el diálogo y la participación de las partes interesadas principalmente en la evaluación de acciones de intervención, así como en la construcción de estrategia de gestión conjunto o paquete de acciones coherentes entre los diferentes intereses, regiones y horizontes de planificación. El MTDP está constituido por tres componentes principales, diferentes herramientas analíticas, una interfaz de visualización de indicadores y un panel de decisión. Las herramientas analíticas se agrupan en torno a la herramienta, sistema de evaluación y planificación del agua o WIP por sus siglas en inglés. Y son 1. Herramienta para el mapeo del valor de los recursos en los residuos domésticos, Revamp Resource Value Mapping en inglés. 2. Herramienta de topología de cuencas hidrográficas, WAP Watershed Topologic Tool en inglés. 3. Y la herramienta de modelación de la calidad de los servicios y flujos domésticos de agua y saneamiento, Wash Flows, Water Sanitation and Hygiennes and Flows en inglés. La interfaz de panel de decisiones y visualización de indicadores permite mostrar las diferentes acciones de intervención o decisiones donde cada actor podría seleccionar la acción de su interés y evaluar su desempeño de acuerdo con cada indicador. Las resoluciones espaciales tradicionales al momento de plantear acciones a nivel de cuenca solo consideran a nivel de comunidad el consumo de agua. Las herramientas Wash Flows y Revamp van más allá, evaluando tanto los servicios de agua y saneamiento a nivel de hogares, como las características de los sistemas de tratamiento o de manejo de residuos del saneamiento para evaluar potenciales rehusos de los mismos. Ambos se integran con WIP en el MTDP para identificar estrategias que permitan un uso más eficiente del recurso hídrico, así como servicios de agua y saneamiento más resilientes. Esto hace del MTDP una herramienta innovadora. El MTDP facilita la integración de datos e información con el proceso de toma de decisiones. El uso de diferentes herramientas de modelación y la participación de las partes interesadas técnicas y no técnicas mediante una interfaz visual sencilla genera un proceso de negociación para la planificación de cuencas. Cabe destacar que esta herramienta podría ser usada en la planificación de otros recursos naturales.